La verdad que estar acá hoy festejando y acompañando en este cumpleaños número 63 es un orgullo y un placer enorme, más haciéndolo en representación el gobierno de la provincia y el señor gobernador Mario das Neves quien les acerca a todos ustedes un cálido y afectuoso abrazo. También no quiero dejar de saludar a mi amigo Milko y deseándole una pronta recuperación para que el 64 aniversario lo tengamos aquí presidiendo esta nueva ceremonia. La verdad, feliz, aparte por el día que tenemos, la verdad que se merece este día, este día fantástico. Hoy estar acompañando y por sobre todas las cosas uno ve, y ustedes saben que hace pocos días estuve también en representación del señor gobernador inaugurando el Puente del Pedregoso. como también la dependencia policial, tan importante, ¿no? Porque es específica para la lucha contra el narcotráfico, este lugar de la provincia que es un lugar neurálgico, ¿no? De ingreso. Y son obras que se vienen realizando con mucho esfuerzo, como digo yo, con transparencia, con honestidad, y ahí se puede poder determinar cuáles son las prioridades para cada una de las localidades. Ustedes saben, y tampoco quiero hablar ya de la situación en la que recibimos la provincia, pero tenemos que hacer una mención. Nosotros así, cuando se asumió en este gobierno, se les aclaró y se les explicó a todos los chubutenses en el estado en el que encontramos esta provincia. Y luego fue ratificada la interpelación en la Cámara de Diputados por el señor Ministro de Economía, Pablo Oca, quien adjuntó toda la documentación donde ahí constaba y surge la deuda de más de 12.000 millones de pesos. La verdad que uno ve esta situación y todo lo que venimos haciendo hasta este momento, como decimos, y lo escuché a un ministro, a quien yo respeto mucho, que dijo, estamos haciendo dulce de leche sin azúcar. Y la verdad que es así, porque con la honestidad, como les dije, se pueden determinar cuáles son las prioridades para cada una de las localidades. A esto hay que sumarle el endeudamiento que tuvo que tomar este gobierno para poder hacer frente justamente a parte de esas deudas y así también cumplir con la ley de emergencia económica financiera administrativa en la cual el 15% va destinado a todos los municipios y el 1% para la comarca. Así se logró destinar casi 1.500 millones de pesos, que significa 97 millones de dólares, y son para obras exclusivamente de obras públicas, no para pagar deuda, con todo lo que ello significa. Significa que va a haber una reactivación en toda la economía, sobre todo en la mano de obra directa, y también para todo lo que es lo indirecto, para los comerciantes, para los proveedores, para los transportistas. Y eso, por sobre todas las cosas, se le dio prioridad a los intendentes, quienes fueron los que dijeron y se llegó al consenso de las obras para cada una de las localidades. Por eso quiero felicitar nuevamente a Daniel, quien supo determinar las prioridades del destino de ese dinero. Con esto lo que les quiero decir, y como lo dije en reiteradas oportunidades, este es un gobierno hacedor, un gobierno que hace, no promete cosas que no puede realizar, siempre estamos dando la cara ante cualquier problema que pueda llegar a existir. Para nosotros sí es satisfactorio venir a inaugurar obras como las que vamos a inaugurar ahora este centro de turismo, de información turística tan importante y tan deseada por todos ustedes. Siempre es lindo venir a hacer inauguraciones y anuncios, pero también tenemos la obligación, nosotros como funcionarios públicos, de venir, escucharlos, poner la cara. Ustedes nos votaron y ustedes tienen el derecho de exigirnos a nosotros que demos explicaciones, pero siempre vamos a ir con la verdad. Como lo ha dicho el señor gobernador en estos últimos días, somos transparentes, por sobre todas las cosas. Por eso, bueno, no los quiero distraer más, vamos ahora a inaugurar justamente este centro de información turística, vamos a inaugurar estas tres cuadras de asfalto, vamos a hacer unas visitas también por el hospital, que han reacondicionado ahí una sala que quiero ir a verla, porque hace un par de semanas cuando estuve lo estaban haciendo. Así que, bueno, nuevamente para todos ustedes un abrazo enorme de parte del señor gobernador y que tengan un muy feliz cumpleaños. Muchísimas gracias.